Jajajaja E una molota porque acá cayó en llamas Adela y le delelo por atrás No, man estaba diciendo que fonozco yo tengo que ir es que quede ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otra vez, pinche amai Reloading 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡NOW! ¡Has roto! ¡HELP ME! ¿Que? ¿Que te quita? ¿Que te quita? ¿Que te quita? ¿Que te quita? ¡Melo! Debes tener que ser aquí No, no tengo ni una Nothing A coherente ¿Es...? Yo no tengo el número de armas ¡Ayrés! No blan, Mac. Qué blan. ¡No, no, no! En lugar de que le disparen a mí? ¡Hijo de mí! ¿Can I cut this shit out? Ammo up here